para realizar esta pulsera está súper sencilla yo voy a estar utilizando perlas número 4 cristales de 6 y de 4 milímetros un hilo nylon una aguja voy a colocarle 150 centímetros de hilo voy a colocar 8 mostacillas y 2 perlas estas las vamos a bajar hasta el final del hilo vamos a amarrar vamos a hacer unos 2 o 3 nudos bien ajustados vamos a cortar el excedente de hilo porque ya no lo vamos a utilizar luego vamos a pasar por las mostacillas por las dos mostacillas alamos y escondemos el nudo le voy a colocar acá 4 perlas número 4 para que me quede un arito de 6 y aquí me voy a pasar por las tres siguientes perlas hasta llegar a este punto voy a colocarle ahora 6 perlas y me paso por estas dos así por el lado contrario voy a formar un arito de 8 voy a subir para formar el siguiente módulo en este caso voy a pasar por 4 perlas voy a ir formando un módulo de 6 y uno de 8 tengo de 6 luego hice el de 8 vamos a repetir uno de 6 colocando 4 perlas damos la vuelta por las dos y volvemos a subir por las perlas que serían 3 ahora vamos a formar el de 8 entonces colocamos las 6 perlas y damos vuelta por las dos y este paso vamos a ir repitiendo formando el de 6 y de 8 hasta tener pues el tamaño de nuestra pulsera para terminar aquí la parte de arriba voy a colocarle nuevamente las mostacillas en total ocho damos la vuelta por las dos esos aritos de las esquinas nos va a servir para el broche aquí sólo me pase por una perla blanca para que me quede el hilo en el centro luego voy a pasar por las dos y luego voy a pasar por estas dos perlas para que me quede en el centro y voy a hacer lo mismo con el cristal número 4 paso por las dos siguientes perlas las de enfrente y ahí me van quedando en el centro en el módulo de 8 colocamos el cristal número 6 y en el módulo de 6 colocamos el cristal número 4 aquí estoy colocando el cristal número 4 y vamos a ir repitiendo esta secuencia hasta llegar al final amarramos los hilos miren aquí tenemos dos combinaciones que se nos hagan a ir repitiendo esta secuencia hasta llegar a 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 llegar